¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juanma desde la Mega XP en Expo Reforma y estoy en una tienda pues muy padre porque me gusta mucho que trae cosas que conozco bastante, yo soy así como muy observador en los juegos y me gustan cosas que traen como licencias, estoy con Eric de El Duende, ¿cómo estás Eric? Hola, muy bien, muchas gracias, pues aquí agradeciéndoles la visita a nuestro stand en la Mega XP. No, al contrario, maravilloso porque veo que traes un montón de juegos y muchas cosas que me gustan bastante y me gustaría que nos platicaras un poco sobre qué novedades traes en esta ocasión. Ah, pues mira, como por lo general, bueno, siempre tenemos como materiales que está saliendo todo el tiempo, digo, pero lo más importante, lo que nos diferencia a nosotros como tienda sobre todo es traer material en español, lo que son los juegos de Fantasy Flight y de Editorial Edge, que somos la única tienda que los trae a México y bueno, eso es algo que tenemos y que bueno, pueden conseguir aquí y solo aquí. Oye, algo que acabas de mencionar y me llama mucho la atención, muchos de los juegos que ganan en el Spiel des Jahres no están en español o están en español de España, pero son pocos y tú traes juegos que están en español, como qué juegos que están en español que no puedes encontrar en otro lado. Pues mira, sobre todo de lo que es la Editorial Fantasy Flight Games o Editorial Asmodee, por ejemplo, toda la gama de Star Wars, Imperial Assault, Rebellion, Battlefront, no hay juego de mesa, pero... ¿Juego de mesa ese no me digas? No, pero está Rebellion, Imperial Assault, que son como los principales y hay muchos otros, todo lo que es la ambientación de Lovecraft, todo lo que es el mundo de Arkham Horror, Eldritch Horror, Arkham Horror, símbolo arcano, son juegos que también manejamos en exclusiva en español, todo un clásico como Starcraft, por ejemplo. De los juegos que tú tienes, ¿cuál es el juego que más busca la gente? O sea, ¿por qué te busca más la gente? Yo sé que Monopoly, por ejemplo, aquí tienes arriba uno de los Minions y demás, Monopoly es muy socorrido en todo el mundo, pero de los juegos que son más específicos, ¿cuál es el que más buscan las personas? Pues mira, en ese sentido hay mucha variedad, lo que sí te puedo decir es que actualmente mucha gente busca juegos con los que pueda iniciarse fácilmente, con los que pueda enganchar a su familia, a sus amigos, a sus papás, a los tíos, y por ese lado hay muchísima variedad. Más bien, más que un juego en específico, yo diría que es como una gama de juegos de ese estilo, sencillos, fáciles de jugar, rápidos, eso es lo que la gente está buscando mucho. ¿Tienes así como un carcassón de viaje o tienes juegos de ese tipo que son rápidos, sencillos? Sí, bueno, no hay una edición de carcassón de viaje, pero... Es pequeñita, ¿no? Sí, pero sí, sí, por supuesto que tenemos muchos juegos de ese estilo y de esa variedad. Por ejemplo, yo tengo el carcassón que me lo puedo llevar en una maletita sin problemas, a diferencia de una caja como Catán, por ejemplo, o como el Zombies que tienes aquí, que son cajas ya más grandes, que te ocupan más espacio. ¿Qué tipo de juegos tienes así que sean muy fáciles de transportar en cualquier momento? Bueno, tenemos muchísimos, pero bueno, por mencionarte algunos, tenemos Kodama, por ejemplo, un muy buen juego, muy visual, se trata de formar un árbol, eso hace que la gente se enganche muchísimo. Hay juegos como Honshu, por ejemplo, de formar tableros, King Domino, que es uno de los ganadores, fue el ganador del Spiel Day Arrest de la última edición. Entonces, sí tenemos mucho material de ese mismo estilo que les puede ayudar a la gente a jugar rápido, a llevárselo en su bolsa, en algo rápido, al restaurante, a cualquier lado. Hay, bueno, los juegos, para todos los que nos ven, puede haber juegos desde 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 2 horas, 3 horas, todo un día completo. ¿Cuál es el juego que a ti te parece que es el mejor en cuanto a duración? Que a ti te guste más jugar que no dure tanto. Bueno, la verdad es que eso también depende mucho, es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente, pero depende mucho aquí de una cosa, de la gente con la que vas a jugar. Porque, digo, yo te puedo hablar de un juego que a lo mejor a mí me encanta y me parezca fabuloso, pero los juegos son algo tan subjetivo y que depende tanto de la experiencia que la gente tenga de ellos, que no necesariamente el juego que a uno le gusta para otro puede ser como el mejor. Digo, hay muchas recomendaciones, digo, Carcazón, digo, por ejemplo, puede ser uno de ellos. A mí, por ejemplo, Kodama me gusta mucho, me parece un gran juego. Dixit es otro juego que me parece increíble. Pero te digo, hay una variedad enorme, siempre es muy difícil elegir uno. Tú como experto, por ejemplo, supongo que ya llevas un rato jugando, ¿cuántos años llevas jugando juegos de mesa? Unos 10 años, la verdad es que no tengo tanto tiempo. Ya 10 años ya es un cacho, son 10 gestaciones. Ciertamente, pero bueno, sí, como 10 años. ¿Tú qué juego le podrías recomendar a alguien que se va a iniciar en este mundo de comprar videojuegos? Porque veo, por ejemplo, que hay muchas licencias y a lo mejor a mucha gente dice, ah, ese tiene a los superhéroes de DC, vamos a empezar a jugar con ese. Y probablemente es un juego que no es para principiantes. ¿Tú cuál podrías recomendar para eso? Pues, mira, si es para gente principiante, vale mucho también que las temáticas de los juegos les llamen la atención. A veces hay juegos, por ejemplo, un poco más abstractos, por ejemplo, Number 9. Es un gran juego, muy fácil de jugar, es una muy buena recomendación el Number 9. Pero bueno, puede ser también juegos como, que te mencionaba, Dixit, es una gran opción para empezar. Hay otros juegos de Adigma, por ejemplo, que es de diseño mexicano. También es una extraordinaria opción para que la gente pueda comenzar a jugar y engancharse con amigos, con familia. Tienes mucho de Star Wars. Para una persona que es más como geek, ¿es bueno empezar con ese tipo de juegos? O sea, porque le gusta, por ejemplo, Ricky Morty, ¿es un juego amigable con el nuevo usuario? Sí, sí, es un juego fácil. O sea, para gente que es más geek, sí. Y aquí, lo que siempre le comento a la gente que trae como esa inquietud de la onda de los videojuegos, les digo, ok, el juego está padrísimo, el juego sí está muy bueno, el juego te puede convenir. Aunque ciertamente no hay tantos juegos que se puedan como enganchar en poco tiempo, juegos rápidos. Pero si la gente es muy geek y está dispuesta a invertirle un par de horas al juego, eso es más que suficiente para que se enganchen con un montón de títulos más y un poquito más complejos, ¿no? Como Terraforming Mars, como, bueno, juegos de superhéroes, como Dungeons & Dragons, en fin, ahí sí hay muchas, muchas cosas. Mi esposa es muy fan de Harry Potter y veo que tienes ahí abajo un club de Harry Potter. ¿Qué tan buen juego es eso? Mira, el club es, bueno, una licencia que ya todo mundo conocemos, digo, me parece un buen juego de forma sencilla. Hoy en día hay muchísimas mecánicas de juego que yo recomendaría mucho más allá que el club, pero bueno, sí lo manejamos porque hay gente que busca los juegos más por la licencia que por la mecánica del juego en sí. Sí, sabes que mucha gente que está en este asunto de los videojuegos, de los juegos de mesa, nos dicen, están los juegos de mesa, los que son juegos de mesa y club. O sea, como que club es algo como muy para la familia que no sabe que hay otras cosas, que es como demasiado comercial en tiendas, pero como que no le gusta a mucha gente. Mira, a mí francamente no me parece un mal juego. Yo creo que más bien es, sí, pues a lo mejor un estigma de que es de los juegos que siempre han estado en el supermercado toda la vida. Y es un juego que, bueno, tiene ya como muchos, muchos, muchos años. Justamente te comentaba, hay muchas mecánicas más innovadoras, juegos más inmersivos. Entonces, sí nos recomendaría como el club para alguien que quiera empezar realmente, ¿no? Te digo, sí los manejamos sobre todo porque por la licencia hay gente que los colecciona. Pero sí, como recomendación definitivamente haría otra cosa. El Mysterium, por ejemplo, es una muy buena opción en comparación al club. Pero es más o menos por esa línea, pues es de resolver algo. Sí, exactamente. De hecho, se trata justo de resolver un asesinato, el cómo, el quién y el dónde. Pero obviamente la forma de jugarlo es absolutamente diferente a la de club. En Mysterium el juego es mucho más inmersivo, el arte es precioso, la dinámica de jugar tiene que ser muy perceptiva y además se juega en silencio. No hay preguntas. Oh, o sea, eso todavía está más padre. Ahora, veo que en tu tienda, o sea, aquí en el Duende, no nada más hay puros juegos de mesa como tal. O sea, hay cosas relacionadas. Ah, hay tarjetas, por ahí hay piezas como muñequitos o son tokens. Pero aquí veo que tienes algo que no sé qué es. ¿Esto es pintura? ¿Qué es? Sí, estas son pinturas, son pinturas acrílicas. Es una pintura, la pintura base acrílica es como la que te venden en la papelería. Pero bueno, esta es especial para modelismo, tiene otra calidad porque está diseñada para figuras de juegos que vas a estar moviendo, que vas a estar tomando. Entonces, es una pintura un poco más gruesa, de una calidad mucho mejor, precisamente para que soporte el manejo de las figuras de juego. Oye, esto es algo completamente nuevo para mí. Yo no sabía que las piezas o que la gente que juega este tipo de juegos retoca sus piezas. ¿Es algo común? Sí, por supuesto que es algo bastante común. De hecho, nosotros impartimos en la tienda también un taller de modelismo los días miércoles y los días sábados a partir de las 2 de la tarde. Un modelista profesional es quien te ayuda y quien te orienta sobre cómo pintar o cómo retocar las miniaturas de tus juegos. Te da todos los consejos y te enseña las técnicas precisamente para que tú aprendas a hacerlo. Ok, Juan, amigos, pues ahora Eric nos va a hacer el favor de enseñarnos uno de los juegos que trae, que me decías que trajiste por error. Sí, bueno, lo trajimos por error porque es un juego que normalmente tenemos en la tienda disponible para que la gente vaya y juegue ahí con este juego. Eso es algo que también quiero destacar. Vean la calidad de material que nosotros tenemos para que ustedes disfruten en la tienda. Nada más lo estoy viendo porque acaba de abrir la cajita así y empezó a sacar cosas. Oye, ¿esto es resina? No, esto es plástico, son las figuras de plástico que vienen por default con el juego, pero son figuras que nosotros ya pintamos. Entonces, precisamente con las pinturas acrílicas que manejamos aquí, son figuras que ya están pintadas, ya están personalizadas y bueno, le dan obviamente una vista increíble al juego. Se te antoja mucho más jugar con este tipo ya de miniaturas, con la miniatura tradicional que viene en el juego que es pues de plástico uniforme. Ok, a ver, ¿cómo se llama este juego y cómo venían originalmente las figuras? Mira, este juego se llama Blood Rage, la temática es de mitología nórdica, vikingos, Asgard, Yggdrasil, los dioses, en fin. Y las miniaturas vienen originalmente en plástico gris, es plástico de un solo color. O sea, ¿esto venía así como está aquí abajo? Exactamente, como está aquí abajo y ya nosotros las personalizamos y bueno, las pintamos de esta forma. Es que el acabado que tiene Bel Dorado se ve impresionante, o sea, realmente quien pintó esto es quien te da las clases en el local. Sí, exactamente, quien pintó esto es nuestro amigo Edgar Prieto, él es modelista profesional, se dedica a esto de tiempo completo y él es el que imparte las clases de modelismo en la tienda precisamente. La clase tiene un costo de 50 pesos e incluye todo el material, lo único que tú tienes que hacer es llevar tus miniaturas, digo, no necesitan ser miniaturas de un juego de mesa, puedes llevar cualquier miniatura, no sé, un Playmobil, un G.I.O., lo que sea que tú quieras pintar, personalizar, arreglar, tú lo puedes llevar y bueno, él te enseña precisamente las técnicas para que vayas haciendo el trabajo que tienes en mente. Oye, estaría padrísimo que nos demos la vuelta a ver una de esas clases porque, por ejemplo, yo he pintado algunos de mis figuras y no, pues ni con chochos me quedan así, o sea. Sí, precisamente esa es una de las cosas que están más padres de la clase, que realmente Edgar se aplica mucho a enseñarle a la gente las técnicas de pintura para que finalmente seas tú quien aprenda y quien se dé cuenta de qué resultados puedes obtener. Es que uno está acostumbrado a ver las figuras en gris, o sea, en crudo, o en verde o en negro y se pierde todo el detalle, hasta que les das este tipo de pintura que es ya con un tipo de pintura que realza estos detalles, te das cuenta que la figura es una estatua, es magnífico. Sí, claro, la verdad es que muchos de los juegos de mesa hoy en día tienen esta calidad de miniaturas y esta calidad de, pues de trabajo en su producto y eso es algo padrísimo. La verdad, como les digo, esto, además ustedes pueden ir y jugar con este material en la tienda directamente. ¿Y cuánto cuesta una pintura, Edgar? Bueno, una pintura cuesta 50 pesos, son frascos de 14 mililitros y bueno, quiero destacar, esta es una pintura de la marca Ronin, esta marca es mexicana y está compitiendo súper bien con otras marcas extranjeras. Como con Tamilla, por ejemplo, que es para modelismo y es cara, es muy cara. Con Tamilla, con Vallejo, con Citadel, la verdad es que esta pintura que es mexicana ha tenido una extraordinaria respuesta, da muy buenos acabados, ha estado funcionando muy bien, la gente la busca mucho. ¿Esto se pintó con esa marca? Bueno, Edgar utiliza de todas las marcas, él, digo, como modelista profesional no está casado con ninguna marca, utiliza de todas las marcas, pero digo, esta es una que nosotros, por ejemplo, manejamos, porque bueno, también para nosotros como tienda, pues es la verdad imposible manejar todas las gamas de todas las marcas. Entonces, bueno, pero sí, esta es una gama que estamos manejando y que se vende muy, muy, muy bien, sobre todo que da muy buenos acabados y a la gente le ha dado muy buen resultado. Pues me voy a tener que hacer de un setcito porque sí me hacen mucha falta. Para terminar, platícanos un poquito, ¿dónde está tu tienda y qué es lo que la gente va a poder encontrar ahí? ¿Te pueden encontrar en línea? ¿Cómo hacerlo? Sí, por supuesto, mira, la tienda físicamente está ubicada en Plaza Pika Shop, esto es eje central número 12, casi frente a la Friki Plaza y nosotros estamos ubicados en el cuarto piso. Pero bueno, por supuesto, también la gente nos puede encontrar en nuestra página de internet, que es www.elduende.com.mx o en redes sociales, estamos como arrobajuegoselduende. Ahí nos pueden encontrar y con mucho gusto estamos para atenderlos. Nos especializamos en juego de mesa, fue nuestro enfoque desde un principio y bueno, pues ha rendido frutos. Oye, Eric, pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a poner imágenes para que ustedes ya las vieron, de lo que hay en la tienda, porque hay gente de este lado y no se puede como mucho caminar, pero te agradezco muchísimo la entrevista. Al contrario, muchas gracias a ustedes y pues bienvenidos, los invitamos a que nos visiten en redes y que visiten la tienda. Gracias y a ustedes amigos, bueno, pues compartan este video porque ayudan muchísimo para que más gente se entere de todas estas maravillas que se pueden conseguir y que no todo es el turista mundial que tenemos en la mesa. Yo soy Juanma Marisol, está en la cámara y estos juegos, juguetes y coleccionables. Adiós. Adiós.